La compañía Ubisoft lanza esta semana en Xbox Live Arcade y PlayStation Network el juego Babel Rising, un divertido título de estrategia defensiva en tiempo real creado originalmente para el iPhone, si bien esta nueva versión ha sido actualizada aprovechando el potencial 3D de las consolas de Microsoft y Sony. El argumento del juego toma como referencia la famosa historia de la torre de Babel, narrada en el Antiguo Testamento y pone al jugador en el papel de un dios que ha visto como sus fieles devotos han comenzado a construir una torre con la intención de alcanzar el cielo, desafiando así su poder, por lo que estos ahora se merecen un castigo. Respecto a su mecánica, esta es bastante sencilla, comenzando cada misión con los cimientos de una torre circular que los trabajadores babilonios tratarán de elevar hasta el cielo, llevando uno a uno bloques de construcción a sus espaldas y de esa forma ir haciéndola crecer, algo que, por supuesto, deberemos evitar. Para ello haremos uso de los poderes propios de un dios, pudiendo desde arrojar relámpagos o lanzar meteoritos de fuego, hasta provocar terremotos, generar tornados o incluso desatar inundaciones de proporciones bíblicas, entre algunas otras posibilidades. Estos poderes están divididos en cuatro categorías vinculadas cada una a un elemento de la naturaleza, es decir, agua, fuego, viento y tierra, y siendo posible asignar al inicio de cada nivel un máximo de cuatro habilidades mágicas a los botones principales del mando. Además, durante la partida podremos ir acumulando energía para lanzar alguna catástrofe aún más devastadora que arrasará todo lo que encuentra a su paso. Aunque, como ya habréis imaginado, nuestros poderes no son del todo ilimitados, ya que, tras usar una habilidad, deberemos esperar unos segundos hasta que ésta se recupere y pueda ser utilizada de nuevo, algo que nos obligará a combinar continuamente nuestros diferentes tipos de ataques. Pero eso no es todo, ya que para complicar aún más las cosas, junto a los trabajadores que portan los bloques de construcción, también aparecerán sacerdotes que, además de generar un escudo protector a su alrededor, son inmunes a un tipo de elemento concreto, por lo que sólo podrán ser eliminados lanzando contra ellos la magia adecuada. En cuanto al resto de sus posibilidades, os contamos que, además del modo campaña, el juego también incluye un modo supervivencia, en el que el objetivo es aguantar el máximo tiempo posible, y un modo multijugador, en el que podremos jugar acompañados de un amigo, tanto de forma cooperativa como competitiva, si bien estas opciones sólo están disponibles de forma local desde una misma consola. Ya por último, hemos de destacar que el juego también es compatible con los controladores Kinect y PlayStation Move, algo que nos hará sentir como auténticos dioses, pudiendo lanzar cada poder mágico con nuestras propias manos, aunque en este sentido es justo decir que siempre tendremos más precisión y velocidad de reacción jugando con el mano tradicional, algo que en un título de estas características resulta fundamental. En resumen, Babel Rising es un juego que nos puede hacer pasar buenos ratos, sobre todo durante las primeras partidas, aunque desgraciadamente el desarrollo de sus fases presenta poca variedad, a lo que hay que sumar un apartado gráfico no demasiado llamativo y una mecánica que se vuelve un tanto repetitiva con bastante prontitud, algo en parte lógico teniendo en cuenta que originalmente fue ideado como un juego de bolsillo para dispositivos móviles. Si queréis darle una oportunidad, os confirmamos que su precio de venta es de 800 puntos Microsoft en el bazar de Xbox Live y de 9,99 euros en el Store de PlayStation. ¡Gracias!